No quiero ser instrumento de tu ira El confesor de todos tus pecados Porque al saber que tienes negra conciencia Sé que la guerra para ti es un regalo No quiero ser lo que te ponga a pensar Ni tampoco lo que te haga reír No quiero ser lo que quisiera soñar Un instrumento para combatir No quiero ser un santo Porque sé que no lo soy Solo por ti yo canto La melodía de esta canción No quiero ser motivo Ni santo de tu devoción Solo brindar cariño Eso el destino me envió Escucha mi canto Escucha mi canto Escucha mi canto Escucha mi canto Si quiero ser la voz que llama a tu conciencia Que te enseñe a pensar con todo el corazón Quiero serme la luz de todo el que has soñado En que así cambiará tu corazón No quiero ser un santo No quiero ser un santo Porque sé que no lo soy Solo por ti yo canto La melodía de esta canción La melodía de esta canción No quiero ser motivo Escucha mi canto 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 Escucha mi canto